¡Combia, combia, combia, combia! Ya me cansé de andar llorando tras de ti Para pedirte un poquito de tu amor Aquel que un día me juraste ante Dios ¡Adiós! Me marcho lejos para dejar de sufrir Ya no me amas como yo te amo a ti En otros brazos tal vez puedas ser feliz Por haberte amado locamente yo perdí Toda una vida al creer que era feliz La realidad es un puñal que atravesó toda mi vida Ya me cansé de compartirte con alguien Ya me cansé de compartirte con alguien Para Armando Campo y su gente De Lunarejo, Tucumán Y para todos los privados de la libertad De parte de la planadora ¡Adiós! Ya me cansé de andar llorando tras de ti Para pedirte un poquito de tu amor Aquel que un día me juraste ante Dios ¡Adiós! 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 Me marcho lejos para dejar de sufrir Ya no me amas como yo te amo a ti En otros brazos tal vez puedas ser feliz Por haberte amado locamente yo perdí Toda una vida al creer que era feliz Toda una vida al creer que era feliz La realidad es un puñal que atravesó toda mi vida Ya me cansé de compartirte con alguien Ya me cansé de compartirte con alguien La verdad es que ya me cansé de compartirte con alguien La verdad es que ya me cansé de compartirte con alguien ¿Ah? Ya si? Sin mando las letras suicida